¡Ho, ho, ho! ¡Sapitos! ¿Qué pasa, huevones? ¿Qué pasa? ¡Lacras! Estamos aquí en el The Forest una vez más. ¿Se recuerdan que aquí lo dejamos? Bueno, pues aquí vamos a continuarlo. A ver... ¡Uh! Vamos a matar a Conejo. 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 Vamos a matar. Vamos a ver nuestro Conejo. Oh... ¿Espera qué? ¿Steve Person? ¿Qué es eso? ¿Hay otra persona en el mundo? No, 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 no. ¿Cómo así? Va a venir a cagar. Joder, ¿cómo se me metió? ¡No lo puse privado! ¡Oh! ¡Es verdad! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Bueno... ¿Por qué no lo puse en privado? Y no creo que me deje ahorita mismo. Tengo que salir al menú para ponerlo. Display... Ok... Audio Control... No, es que todo está bien. Es simplemente... Sí, voy a ponerle que sí. No. No, es que todo está bien. ¡No! ¡Oh! ¡Oui! ¡Oui! Hola, ¿quién eres? Hola. Hola, amigo o enemigo. ¿Quieres comida? Te pongo un lagarto. ¿Qué haces? ¡Eh! Te iba a poner un cocodrilo. ¿Qué haces? ¡Eh! Perdona, ¿qué? ¡Eh! Te me alejas, ¿eh, cabrón? Te me alejas, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué pedo! A ver, el uno en la cabeza, no se me mueva. Es que no me la voy a destruir, es obvio. Porque lo tengo desactivado. Pero eso no se vale, ¿eh? ¿Cómo se...? Iré, cabrón. Se me... No se me va a tranquilizar, está bien. No, de mierda. Corres, ahora sí, ¿verdad? Ahora corres. Como sientes la presencia del fuego, hijo de perra. ¡Ahí se salió! Ah, hueviri. Dijo, no, 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 no. Pero, me he gastado toda la flecha. No importa. ¿Los cocodrilos tienen flecha? Obviamente no. ¿Pájaros tienen flecha? Pero no tengo piedras. ¡Ay! ¿Qué es eso? Espera, ¿qué? La... ¿Qué? Nunca sabía de que esto tenía puerta. Nunca, nunca, nunca en mi vida... Supe... Se nos metió a alguien a la partida. Como decía Latinoamérica, dijeron, ah, vamos a ver qué tienen ahí de bueno. Pero vieron que así se trata la gente en Latinoamérica. Pues no le gustó, porque se llamaba este person. Así se trata la gente en Latinoamérica, amigos. ¿Qué se le puede hacer? Yo le puse hasta un iguana, no sé... ¡Le puse un iguana! Eso es amor puro. Amor verdadero. Nos uné por siempre. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Wanirri! Tranquiliri. Ok. ¿Qué pasará? Construiré una casa de verdad. Espera, ¿esto es una cueva? No, 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 no. Dime qué es una cueva. No, no lo es. Bueno. Como no es una cueva, lo que haré... Creo simplemente ir al bosque. O me cambio de hogar. A ver, 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 a ver ¿Tú cómo te mueres? Dime la verdad Con eso, ¿no? ¿No se me mueva? No se me mueva Es que no tengo flechas y no ha venido ni un solo pajarraco No se me mueva No se vaya, no se vaya Y no ha venido pajarracos, ahora ¿Qué pasa? Como no ha venido pajarraco ¿De dónde saco plumas? Dime tú, dime tú de dónde saco plumas Dímelo, que no sabes tampoco tú A ver, yo quiero saber ¿Por qué esa persona que se metió estaba tan horrible? O sea, estaba Era como una persona ¿Esa persona era un niño de 4 años? ¿Una persona, un niño de 4? No, no, no he mirado a nadie Pero no quiero Meterme más al bosque Porque no quiero mirar a nadie Ok, si pongo la trampa de conejo Tendré comida infinita Exacto Ahora Necesito tomar agua La lagartija, si la pongo No No señorilla Mire, mire Le voy a decir algo, ¿ok? Yo lo trato bien y todo Pero me ha hecho bien Porque necesito hueso Venga para acá Venga para acá Que venga A ver, si usted viene a mi casa ¿Es porque va a pelear? ¿O porque va a solo correr? Dígame la verdad Estos son los que esquivan Estos son de 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 los que esquivan Pero no los pinches hachazos, señor Mire, señor Mire, señor ¡Ah! Usted es un brincolino ¡Qué chingado! A mí me respeta Y no hagan esos sonidos No hagan esos sonidos horribles No hagan esos sonidos horribles Enfrente de mi cara ¿Qué pedo? ¿Quedó en el aire? ¡Ay! ¡Qué feo! Bueno Sirve para el caldo De más tarde Ahí se me cocina Solo traía a él No traía a su esposa Cuando traen a su esposa Pues está mal Que traen a sus esposas Dime tú ¿Piensas que si? O sea Si vas a un lugar Donde sabes que van a morir Que hay un imperio Sabes que si vas A lo que vas es a morir O sea No No Aunque ya no soy un imperio Eh Este La verdad como que Me da miedito este juego feo Ok Esa H es lenta Este pico es más fuerte Pero es O sea Güey Cálmate cabrón No me asustes Solo Ay no mames Vino la familia Hola señora lagarto Vino la familia Yo me voy de aquí A veces A veces huir Es lo más mejor Que puedes hacer Eh Tranquilense Tranquilícense Pues Tranquilícense Tranquilícense Vamos a arreglar hablando No sé si quieren que ponga un cocodrilito Allá al fuego Para que lo cocinemos Díganme ustedes Pues Una pata de su abuela Podemos poner una pata de tu abuela No me corra así eh Que a mi me da miedo eso No me grite Eh Uno por uno Eso no se vale Uno por uno eh Uno por uno Así Eh Que uno por uno Eh 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 No hagan ese sonido La verdad que eso me da más miedo Morir Me da miedo ese sonido Que morir No griten No griten No grites Te digo cabrón Que no grites Vas a llamar a tu mamá Ok Le voy a hablar a su mamá Que el otro cabrón Porque no aguantan Ay Le voy a hablar a su mamá Cuando vio como su hermano lo maté Oh huevo Le voy a hablar Bueno En eso hago caldo a este A ver Se me ponen ahí Caldito Para más tardecita Uh Wey que chido Ya se armó el caldo Bueno En lo que aquel señor Le va a hablar a sus padres ¿Cuál señor? ¿Cuál Aquel chismoso Le va a hablar a su A su jefa? Yo ¿Cuál jefa? Si van a venir como Cuarenta mil cabrones ¿Cuál uno? No Le va a hablar como A veinte mil Ese cabrón Pero bueno No pasa nada Yo soy Extrón De Reichenstrón Bueno Ese cabrón Le habla a su jefa A su jefa Ok Voy a tomar No No tomaré Haré esto Molotov Para tener mi imperio ¿No? Dime tú Ay Mira ese lagartijo Ok ¿Saben quién no ha venido A mi casa? Lagartijos Esa madre no ha venido A mi casa O sea Los Guabinos No Pajarraqueños Esa madre no ha venido A mi casa Ok Wow Si hay No No hay pescados A ver Si 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 Comida infinita Ah huevo Ok Viví a la par de un estanque ¿Neta? ¿Es neta? Ok Cazaré los tres Que se puedan Y vámonos La noche está cayendo ¿O soy? Soy yo Es que la noche está cayendo O sea Soy verdad Ok Tengo suficientes palos Ok Ya como que aquel No le habló a su jeficita Ok Estoy viendo algo Que no necesitas Los cueros de conejo Bueno O sea No necesitas tener La madres en la mano Para agarrar semillas Ok Aún necesito Más palos Bueno Tengo Eso es bueno Tengo pescados Infinitos Y con la trampa Que estoy haciendo Voy a poner Conejos Infinitos Eso es bueno Ah Y los árboles Reaparecen Debido a Que cambie Esas madres O van a reaparecer Eso es más bueno Porque no tendré Que ir a un barrio Rarito Por tres palos O sea Si lo entienden Ahora Ya creo Es suficiente Ya no tengo más Y me Pues Si ya no tenía más Espacio Como se puede ver A ver Necesito Eso creo Se le puede poner A las flechas No mames Si le habló Ay wey Wey Solo es uno ¿Verdad? Si A huevo Ven 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 Te voy a dar unas hostias Estoy repartiendo hostias Mira la hora Es la hora En la que doy hostias Mira la hora Tío Es la hora En la que doy hostiones Ok Muy payaso soy yo Voy a matar a alguien De la risa Por eso Mejor me quedo callado Se me tira el fueguito Para el caldito ¿No? Ok Pues No, no, no No voy a guardar No voy a guardar Ok Ya creo Con esta alarma Ay wey No me apuntes Así de feo Hermanito Y Es obvio Que no tendré Los conejos Para comérmelos Los tendré De mascotas Los conejos Son buenos Miren amigos Yo soy vegano Soy demasiado De vegano ¿Por qué? Porque me da miedo Bueno, no me da miedo Me da lástima Cuando gente Mata a conejo No ponemos la jaula De los conejos Cerca de la cocina A mi me da lástima Cuando personas Comen animales La verdad Yo lloro ¿Cuántas veces al día? Como cuatro Debido a que Pues Nadie debe de Comer animales Díganme ustedes Nadie De verdad Ok Ya no quiero ir al bosque Creo Me dormí Y creo esa casa Cuando la voy a empezar Ok Ya se me va a terminar esto Y ya cayó un conejo Espero que haya sido un conejo Si fue un conejo Muy bien Tribulación Todos cumplieron La misión Él No Ok Ya tengo suficiente huesos Ok Que necesitaba mucho hueso ¿Y qué más? Y esto Armadura Mucho hueso Un hueso más creo Y esto Ok Esa armadura Es la de hueso Que es como la sencilla Que es como Te la puedes poner O sea ¿Sabes? Para ser más fuerte Que un homunculus Homunculus Es homunculus Niños Estudien Estudien Por favor Escucho un gritillo Ok Me está No, no, no A dormir A mimir A mimir Todo el mundo A mimir Me dormí bien temprano Ok Tengo hambre Tanta hambre Que me voy a comer Un cocodrilo entero Miren ahí está Mi huesito ¿Cómo puede ser posible Que aún ande Esa madre de la azafata? No es que la cabeza No se come ¡Ay! Cuervo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las plumas Las plumas Muy bien Tribulación Todos comieron ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi pajarraca! ¿Dónde está? ¡Mi pajarraca! ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Weh! ¡Mi pajarraco Se lo comieron! Creo se me quemó ¡No! Ok Ok, 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 ok. Necesito... Ok, va otro pajarraco acá. Ah, pero no tengo más plumas. Fuck you, motherfucker. Ok, acaba una pluma. Fueron dos plumas. Cuervo, por favor no vayas, no vayas. Ven, ven, ven. ¡No te vayas! No les quiero hacer nada. O sea, solo suelten una pluma y ya. Y ya, yo me voy. Suelten una pluma y yo me voy. Una pluma y yo me voy. De verdad, se los juro por el... Venga, venga, venga. Venga, no se me mueva, no se me... ¡No se me vaya, no se me vaya, cuervito, por favor! ¡Muy bien! Ok, tengo la pluma. Muy bien, tribulación. ¡Ay, pero no tengo palos! ¡Wow, que soy un payaso yo, eh! Muy bien, ¿me dio una pluma? ¡Oh, no! Un pajarraco de mierda. Ok, ¿qué necesito? ¡Palos! Necesito un... Con un palo me salen, ¿qué? ¿Ocho flechas, no? Por un palo son ocho flechas. Creo... Bueno... Ahora, si agarro ocho flechas y cada flecha es un pájaro... Pues... Estaré bien. Debido a que... Sí, estaré bien. Ok, ¿cuántas flechas son...? ¿Eh? ¿Qué es eso? No, no es nada. Ok, lo que voy a hacer es hacer demasiadísimas... Es que si voy al avión... Allá hay flechas. Pero es que me da miedo con estos animales. Bueno, son carnívoros. A mí, carn... Con estos carní... Con estos señores. Porque... O sea, no estoy tan preparado. Lo más bueno que tengo hasta ahorita es la hacha de piedra. Y... Pues... Esta cosa que ando usando. Es lo más, más... Perfecto, bueno que tengo. Porque... Pues... Exacto. Necesito conseguir la katana. Pero es que no me gustaría ir... Ok, eso es normal, gente. Y ahí viene el viento que caga. Si escucharon eso... Pues... Tienen el honor de escuchar el llanto de... Luego lo miran, ¿ok? Pero bueno... Este... Quiero enseñarles cómo mato a un conejo. Porque... Lloran horrible. Lloran más feo que nada. De verdad. Ok, 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 ok. Fuck me. Ok, ok. Tengo un palo. Muy bien. Creo que no necesito. Bueno. Voy a ir a construir... Voy a ir a... Voy a ir a cazar. A agarrar árboles para... Para traer esto otra vez. Para la casa. Es que esa casa es muy grande. O sea, no la construiré rápidamente ni nada de eso. Será... Poco a poco. ¿Saben? Ok. Tengo mucha sed. No me queda de otra que tomar agua del río. Y ve, estoy viendo un pájaro. Antes de botar el árbol lo voy a... ¡Ay, no! Pájaro, ven, pájaro, ven. Rápido, rápido, rápido. Antes de que caiga el árbol. Bueno, no pasó nada. Ok. ¿Y el pájaro? Ok, cada pájaro no me da... ¿De verdad? Pensé... Que lo que iba a ir eran aviones. De verdad. What the fuck? ¿Cómo que no les doy? ¿Cómo que no les doy? Ok, 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 ok. Entre más fuerte les doy... O sea, entre más los hago sufrir, más plumas me tiran. Sé que esto es malvado, pero díganme ustedes. ¿Esto es supervivencia? ¿Qué harían ustedes? ¿Que dejar que morir por no matar un simple pájaro? Es lo que harían las veganas, de verdad. No estoy en contra de los veganos, pero es lo que harían. Pero bueno... Cada quien con su santo, ¿verdad? Ok, ¿cuántas plumas tengo? Ocho. Muy bien, tribulación. Todos cumplieron la misión. Él nos ayudará. Contemos los doblones ya. Ok, ok, ok. Un rabito. No, 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 no. Ok, voy a poner un palo. Bueno, voy a poner dos para ver cuántas flechas me salen. Y todo esto. Ok, voy a ir a conseguir tortugas. ¿Por qué? Porque las tortugas son buenas. Necesito nada más la... esta... Cosa de la tortuga. El cuero. A mí el cuero. El carapazón. Caparazón. Carapaz. El caparazón de una tortuga para... Poder construirme... La señora... Del agua. Es que si tomo agua me voy a envenenar. Debido a que esa agua no es bebible. Así es que... Sí o sí debo de agarrar una tortuga. Oh, conejo, yo corro más rápido que tú. Ok, ahora que me recuerdo a mi amigo vivía acá. Creo que aquí hay tortugas. Creo sí que aquí hay tortugas. Porque es... Bueno, es que no importa... De qué agua sea. Voy a agarrar hojas. No, no te voy a poder matar, de verdad. Haga lo que haga. Ok. Ok, acá no hay tortugas. Porque pues yo hubiera visto una. ¿Dónde es que están los jabalís? Están allá arriba en la montaña. Cerca de la nieve. Exacto. A lo mejor esa hoja me sirve para algo. Ok, ok. Lo que puede haber acá. Acá hay dos muchos conejos. No se me mueven. ¿Por qué siempre que saco el arco se mueven? ¿Piensan que los voy a matar? ¿Piensan muy mal, la verdad? Ok, acá. Ok, ok. Muy bien, muy bien. A ver, 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 a ver. Muy bien, tribulación. Bueno. No encontré ni una sola tortuga. Esperemos. Ay, ay, ay. En estas maletas que hay acá, encontremos eso. Ok, acá hay flechas por el tipo de maleta. No la voy a abrir. No la vas a abrir. Muy bien. Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, oh, dinamita. No, 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 no. Antorchas. ¿Qué acá hay acá? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Flechas de metal. Pero no encuentro lo que estoy buscando. Que es agua. No encuentro lo que estoy buscando, que es agua. Ok, abajo. Se ve plano. Eso significa que ya hay tortuga Y creo tortuga con un flechazo en la cabeza Muere Ok, checo ahí No, voy a checar aquí arriba mejor Pero es que es una nueva Ok, 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 acá hay Maletas de comida Pastillas Baterillas Que pues sirven Ok, pero es que no hay nada de tomar Dinero, dinero Para hacer fogata Pastillas Que está bien Ok, una botella de licor Muy bien Simplemente la botella de licor Es lo más importante que se puede encontrar en esas maletas ¿Y ya? ¿Es todo? No, 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 no Ok Lo que les pasa es esto Cada vez que vaya llegando a una zona Van a haber más monstruos O sea, más caníbales Y eso no quiero que pase Porque pues me da miedito O sea, esos pasos que escucho Ok, creo aquí es una aldea de ellos Espero yo esté abandonada ¿Qué es esto? Vallas Es algo que cae de una montaña Ok, acá hay tortuga Acá hay tortuga Se nota la zona Pero yo tendré la mala suerte Van a ver De que no encuentre tortuga Es mi mala suerte O sea, porque vaya muy rápido Pero es que se ve la tortuga Son grandes No es que no voy tan rápido Que se diga Neta no voy a encontrar tortugas Es neta que no encontraré tortuga O sea, tortugas Aquí hay ¿Qué es eso? Acá hay muchas tortugas Pero no hay No, eso no es justo A ver, espera ¿Dónde puede haber tortugas? ¿Mi tortuga? ¿Dónde puede haber? Joder ¿Cómo? ¿Qué me pasa a mí? Nada, no voy a encontrar Ya me rindo, creo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dijo el Nada Mamma mia Mamma mia Saca tu cabeza No la mueva Que no la mueva a ti ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Ok Esperará que esa tortuga Saque su cabeza En eso aprovecho Para matar Ok Quiero ir a explorar Esa zona No, pero siento Que me encuentre Algo bonito ahí Pero es lo que hay Ok Tengo el carapazón De tortuga Que es lo más importante De ahora en Dilla Es lo más importante No sé si Ok, me lo llevo No, la cabeza de tortuga Obvio que no me la llevaré Y A ver, a ver Es una cueva Apuesto Ok ¿Saben qué gente? Yo me voy por mi casita Yo me voy por mi casita Bueno O sea Las maquinas Estas maletas No creo se hayan cerrado Es obvio que no Se van a cerrar Ay ¿Qué es eso? ¡No! Es el feo No mames Es el feo Yo me voy Y ave marido No Porque la lluvia No, 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 no Es el feo Es el feo, gente El feo Simplemente me da miedo Porque es feo Como lo pueden ver O sea, no es como el feo Es como el boss El jefe De la aldea Ábrete, por favor Una botella de agua Por favor, chocolate Por favor No, 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 no vengas No vayas a venir, eh No vayas a venir Dame tiempito, eh O sea, sé bueno Bondadoso, amigo Somos amigos Tú bien lo sabes, ¿no? A los amigos Son amigos Siempre y por siempre Ok, yo me voy Y abrí estas maletitas Vámonos Ok, simplemente es el feo Es el jefe Su hacha Bueno, no su hacha Con esta cosa que pega Es fuertísima O sea, bueno A mí me mata como con Dos Tres Te mata como con tres Y pues no es bueno Porque me da miedito Y así es, gente Pero Llegaré a mi casa Construiré Me dormiré Ok, lo perdí Lo perdí No me gusta meterme En problemas con ellos Debido a que Soy culo La motosierre Es para la gasolina Obvio que sí Bueno, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Es que en la forma Que estaba Se miraba como Una cabeza de una tortuga Y dije ¿Qué hace una cabeza de una tortuga? Me fui tan lejos Para encontrar una tortuga Y aquí habiendo tortugas De verdad De la buena Buuuh Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como Ok, acá hay una Luego vendré Haré un video más De explorando la cueva De Que está por mi casa A ver, 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 a ver No hay nadie en mi casa Eso es bueno Maravilloso Ok, no me viste el viento Porque me da miedo Es que sinceramente en este juego Me da miedo todo ¿Por qué? Porque dicen las viejas escrituras Que si no le tienes miedo nada en este juego Eres un dios Y en este juego No me da miedo Me da culo Ok, ya puedo construir las Para que los estos animales Para que los estos Caníbales no vengan Ok Ahora Quiero que llueva Y apuesto a que no va a llover Apuesto a que no va a llover Ok, ¿dónde pondré eso? Creo es el bit one El más grande El bit, 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 bat Ok, creo es este Que necesito 10 patas Y toda esa madre Oye, es que dime tú Tú no te darías miedo ver a tus amigos aquí colgados O sea Vas al parque O donde quiera que vayas Ok Con tus amigos Bueno De repente Vas a un lugar Y los encuentras colgados No te daría miedo No a ellos Sus extremidades Y en fuego Bueno, es lo que pasa A los que prácticamente hago Pero pues A él les da miedo Mirar las cabezas de sus amigos Y patas colgadas Quemándose Sinceramente A mí también me daría miedo No miedo Sino que me daría tristeza Y no podría mirar eso O sea Sinceramente Me daría rencor Y pues no podría mirar eso Pero pues ¿Qué voy a hacer? ¿Llevarme una pata de recuerdo? Pues no podría Creo Porque Si me siento llevar una pata Mi cabeza será la siguiente En ese lugar Pero pues No mames Me persiguió Hasta mi casa Me persiguió Hasta mi casa El boss Ven acá Jola va la castufa Me castirufa La que ¡Ah! ¡Elovaxna! Dito maxtilfo Dito maxtilfo Chefe 9 Chefe 9 Motherfucker Chefe 9 Chefe 9 9 9 9 Chefe 9 Chefe 9 Bueno No Prácticamente no lo metería al fuego Bueno Sí Pero pues cortaré sus patas Sus cosas ¿Saben? ¿No? La cabeza ¿Qué es lo que más le da miedo a mis A sus amigos? Porque dime tú Ok Ok La mujer La mujer La que le hace Ella es la rápida Este es el boss O sea Este es el jefe del lugar Y la mujer es la rápida O sea La mujer Corre bien fuerte Corre rápido Y es lo que La hace Bueno No fuerte Simplemente la hace Prácticamente la hace Fuerte Y pues Da miedo Porque Corre rápido Y se mueve rápido Y aruña Y esos aruñones Pues Duelen Necesito 9 cabezas Las 9 víctimas Tienen que matar Ok Me comeré Joder Es que no Bueno Ahora lo que necesito Es que llueva Necesito que llueva Para que esto Se llene de agua Y poder tomarla Ok Tengo semillas Creo No, no tengo Ok Esto era lo que Les hablaba Esta cosa Baja un buen de vida Porque pues Es un cráneo Y pues Dime tú Déjame darte Con un cráneo En la cabeza A ver si no te da Baja vida Que te vas a morir ¿Eh? Pingin Entre más dientes Ponemos Más fuerte Se viene Ok Ok Mira Les mostraré Una foto De mi hijo Timmy He's Timmy He's a good boy From New Georgia Hola conejito No te voy a hacer Comida ahora Porque tengo Tu amiguito acá Y acá hay otro conejo Wow Es que pues Aquí los conejos Son fuertes Mucho conejo ¿Esto es un conejo O es un pájaro? ¿Lo dejé ir? No, ahí está Oh fuck No quiero ir al bosque Pero tengo que A ver 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 Ok ya tengo palos ¿Para qué necesitaba los palos? ¿Para qué dije que necesitaba los palos? Ok es de noche La verdad yo me voy para mi casita Nomás cortaré esto Si me voy para mi casita Un ruido que escuche Y yo salgo corriendo No es que Pues es que miren Les explicaré por qué Porque eso es Cuando de noche O sea en el día La mayoría de peleas Las he tenido en el día Y en el día Nada más llega uno Dos Pero a la noche Llegan como cuatro Cinco O sea y Pues yo solo no puedo Luego te ro... Mira, 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 mira Este es el jefe Mira, mira como hace esa madre Mira, mira, mira Trae una lámpara O sea esa madre es el jefe Esa madre no me meto con eso Si me meto wey Pero pues wey Ya que wey O sea no lo iría a buscar wey O sea wey O sea wey Dime tú wey O sea wey Por favor me pondré a orar wey Mira wey Mira wey Mira wey Ya prendió su lámpara wey Ya está enojado wey No, no corras, no corras No vayas donde tus amigos No corras, no corras Ven, ven, ven Acércate No, 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 no Tampoco me pegues Tampoco me pegues Vamos a hacerlo como amigos No corras, no corras Pero tampoco me pegues Tampoco me pegues Seamos amigos Amigos, amigos Mira ya llegó la mujer Válgame Dios Válgame Dios De verdad No, Jesús amado ¿Por qué me haces esto a mi padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, te voy a cortar Las exterminales rápidamente Empezando con la cabeza Porque son las más difíciles De conseguir Ah, me estoy quemando ¿Me dormiré? ¿Dónde está? ¿No llovió? No Necesito tres cabezas más Cinco patas más Y dos Tres, cinco rocas Las rocas las hago ahorita Me expongo ¿Cuántas rocas puedo llevar? Cinco Ok, ya cayó otro animal No sé que sea Otro conejo No sé cuántos conejos La verdad Puedo poner acá Pero pues ya tengo Muchitos Bueno, calvos Calvos y calvas Gente De pinches guatones Gente guatona Les vengo a decir Les vengo a decir De que Pues Ya es posible De que este video Se termine Porque pues ya Duró demasiado Creo ya llevo Como 30 minutos O más Y pues Aquí lo dejo ¿Qué más puedo hacer? Simplemente aquí lo dejo Y así es que Gracias por estar aquí Este es el segundo video Y probablemente Haga uno más Y yendo a visitar La cueva Que está a la parte de mi casa Porque pues Tengo que Para saber que hay ahí Y agarrar las cosas Bueno pues gente Los dejo Y pues Cuídense Os quiero Cabros Culiaos